Beltramone, mire, anoche en el drama dijo, yo no estoy de acuerdo con cómo trató el contador Bertosi el tema vinculado a la seguridad. Digo, lo dijo un propio hombre de la Unión Cívica Radical. Pero también dijo, pero el municipio tampoco está siendo demasiado vinculado a tratar de ser un auxiliar de la justicia. De hecho, criticó el funcionamiento del equipo municipal de lucha contra la violencia familiar porque dice que no tiene apoyo, que está atendiendo un día en la semana y que... Bueno, pero eso es ridículo. A ver, el equipo municipal de lucha contra la violencia familiar... No, esas posturas, no, porque eso tiene que ver con el tiempo. Yo lo creo en el año 2008. ¿Sabe quién votó en contra? El bloque de concejales radicales. Así que si yo hubiese tenido, yo, la ciudad hubiese tenido cuatro concejales, no habría equipo. Porque se pusieron en contra del inicio. O sea, esto, a ver, esto está en las actas de las sesiones. Cuando en el 2008 creamos el equipo municipal de atención a la violencia familiar porque había una problemática que venía oculta y negada desde antes y era necesario hacerla. Fíjese que todavía no estaba, ni siquiera estaba la ley provincial todavía. O sea, nosotros nos adelantamos muchísimo en ese tiempo trabajando con un equipo. Cuando va la ordenanza del consejo, que es la decreación, el bloque de concejales radicales la vota en contra. La vota en contra. O sea, que si fuera por la voluntad de los concejales radicales, no digo los nombres, pero averíguenlo porque son los que estaban en el 2008. ¿Dónde en contra? No hubiésemos tenido el equipo. Hoy, que viene otra circunstancia política, ahora ven cómo funciona, si no funciona. Y es un equipo que está absolutamente solventado por el municipio. Y atendemos problemas. Ahora, en algunas otras jurisdicciones se comenzó a hacer. Pero cuando lo hagamos, nosotros teníamos San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Jerónimo, Santa Clara, San Mariano. La municipalidad de San Carlos Centro se hacía cargo de un montón de cosas que no había equipo de violencia familiar de la provincia. Por supuesto que está desbordado, porque no vivimos en un paraíso. Hay muchísimas situaciones muy, muy, muy problemáticas, familiares, de relaciones individuales que generan violencia familiar. Que necesitan el acompañamiento de la justicia. La municipalidad no es un juzgado. Es una municipalidad que tiene un equipo con atención profesionalizada de apoyo. Necesita el apoyo de la salud, que lo tenemos, porque con el Sanco se trabaja muy bien. Por ejemplo, con el Sanco el equipo de violencia trabaja muy bien. Pero el error es pensar que eso es únicamente municipal. Ahí de nuevo ingresa la chicana política. Pero fíjense dónde sale, ¿no? Salen en contra. Si estaban en contra desde el inicio, es lógico que estén en contra, que se opongan a lo que funciona. Sobre todo cuando funciona bien. Lo que nosotros no hacemos con el equipo de violencia familiar es difundir las cosas. Porque esas son cosas que tienen que quedar con la discreción del caso. Porque son situaciones muy, muy, muy difíciles. Y muy, muy complicadas de resolver. Porque usted está sobre conductas familiares, trabajando en ámbitos que... Le digo, no solamente la municipalidad, que lo tiene. Hay otros que ni siquiera tienen esos equipos hechos. ¿La provincia no le manda dinero a la municipalidad para un convenio? Los fondos son federales. ¿Es decir que son de la nación? Son de la nación. Los fondos que se reciben es por la nueva ley. Por esa ley. Cuando nosotros hicimos el equipo de violencia familiar, la ley todavía no estaba. Son fondos que tienen que ver con niñez, adolescencia y protección de la familia. Que nuestro equipo que era de violencia familiar pasa a ser de protección del sistema de atención integral de los derechos del niño, adolescente y la familia. A partir de ahí, hay unos fondos federales que justamente se utilizan para solventar este tipo de equipos. ¿Entonces lo solventa la nación o lo solventa la nación? No, no, pero eso es una cantidad X que no alcanza a solventar todo el gasto de los profesionales que tenemos. Que no tienen una atención de todos los días, sino que están atendiendo aproximadamente dos o tres días por semana. Hay días que son dedicados a gente que no es de San Carlos Centro, por ejemplo. Que es una de las cosas que uno podría hacer. Bueno, sí, pero yo de Santa Clara no te atiendo a nadie. O sea, yo sé por dónde viene esa cosa, no la voy a hacer pública. ¿Por dónde viene? Porque, bueno, por gente que viene de otras localidades que a nosotros a veces nos cuesta entenderlo o atenderlo, digamos, o el presidente comunal que se lava las manos y deja el caso y que lo resolvamos. Por supuesto, hemos tenido casos de todos los lugares. ¿De qué lugar, por ejemplo? De los que le decían. ¿De Santa Clara? ¿De Santa Clara? Sí, sí. Santa Clara, zona de Matilde, los tres San Carlos. Lo que no nos molesta, digamos, porque nosotros entendemos que es una problemática social. Pero eso no sirve para hacer crítica. Eso sirve para ver las limitaciones con las que se trabaja y en el nivel que hay que resolver lo que termina siendo el nivel municipal. Cuando uno necesitaría un mayor compromiso provincial para hacer estas cosas. Entonces, las tres profesionales que hoy tenemos más las asistentes sociales son todos solventados por el municipio de San Carlos Centro. Cuando hacemos los convenios o el año, todo ese dinero también ayuda, pero no es para soltar. Esto es estrictamente municipal. Y la verdad que la tendencia es que estas cosas se municipalicen. ¿Qué quiere decir que se municipalicen? Nos lavamos las manos desde los lugares de arriba. No, 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 no ¡Gracias!